Hola a todos, bienvenidos. En esta oportunidad les voy a comentar de las características de almacenamiento persistente en Java, concretamente de los ficheros. En primer lugar mencionemos que para tener disponibles los datos de forma permanente es necesario guardarlos en dispositivos de almacenamiento secundarios, tales como un disco duro, una memoria flash, en general un dispositivo externo. Para el estudio de los ficheros en Java pues es necesario comprender lo que son los flujos en el lenguaje Java. Y adicionalmente para el estudio de los ficheros, repito nuevamente, es necesario importar o utilizar todas las clases que están disponibles en el paquete java.io. Ahí se va, ustedes tienen a su disposición una gran cantidad de clases para entrada, flujos de entrada, flujos de salida de datos, los cuales se los puede utilizar y estos clases ya disponen de los métodos adecuados para manipular la información en un fichero. Bueno, antes de eso les quería mencionar de lo que son los flujos, ¿no? Los flujos de hecho no se aplican directamente a lo que son o no es una técnica propia de lo que serían los ficheros. Cuando ustedes están haciendo una aplicación o cuando se desarrolla una aplicación, por ejemplo, para comunicarse en internet, una especie de un chat, para transferir datos a través de la red, pues lo que siempre se está utilizando son flujos de datos, que es una cañería, un tubo, sobre el cual va a fluir la información desde un origen a un destino. Eso es un flujo de datos, es decir, no se aplica netamente al entorno de ficheros. En este caso, pues, se lo utiliza para definir un flujo de datos que va desde nuestra aplicación hasta un archivo, ya sea de entrada de datos o un flujo de salida de datos. Otra cosa importante de mencionar, normalmente, por más simple que sea una aplicación, pues estamos utilizando flujos de entrada y salida de datos. Cuando se hace una aplicación simple, por ejemplo, leer datos desde el teclado, pues lo que se define ahí es un flujo de datos que va desde el teclado hacia la aplicación. Y a la manera inversa, cuando en una aplicación se presentan datos en pantalla, pues igualmente hay otro flujo en el cual desde la aplicación está emitiendo valores, emitiendo datos hacia la pantalla. Entonces, miren, veamos en este ejemplo. He declarado un objeto T y un objeto P. T de teclado y P de pantalla, porque estoy implementando este ejemplo simple que les había mencionado de flujos. Entonces, el objeto T es de tipo InputStream y el objeto P es un PrintStream. Y en el objeto T, pues le estamos indicando que, o le estamos cargando aquí el sistema System.in, es decir, el flujo normal de entrada de datos. Y en el objeto P, el objeto System.out o el flujo normal de salida de datos. Tengo el método leer. Y miren que, en este caso, tengo el P.print. P, repito, de pantalla. Y Print es un método de este objeto para imprimir. Lo que estoy ahí diciendo es que se imprima un mensaje, que ustedes, bueno, lo ven ahí entre comillas. Estoy utilizando el método Print del objeto P o pantalla, que lo he definido anteriormente. Entonces, se está ejecutando este método. Y lo que hace este método internamente es presentar información o enviar información hacia la pantalla. Un flujo de salida de datos que va desde el programa hacia la pantalla para presentar el mensaje que ustedes tienen en teclado. Luego, miren, tengo nuevamente, o estoy utilizando, el método Read del objeto T o teclado. Lo que hace en ese punto es leer, el método Read lo que hace es leer desde el teclado un valor, un dato. Bueno, y en este caso se va concatenando. Tengo un ciclo while que va leyendo cada una de las letras que se va digitando en el teclado, pues, se las va recuperando y se las va incrementando en la variable texto. Que al final, pues, obviamente es lo que vamos a presentar. Pero en este caso, quiero puntualizar que tengo un flujo de entrada de datos, un input stream, que sería, o que estaría representado por el objeto T o teclado. Y ahí, este objeto dispone del método Read, que obviamente es parte de esta clase del input stream, que lee datos, ¿sí? Read para leer o para recuperar datos desde el teclado. Pues, el proceso termina mientras la variable letra, o el valor que está en la variable letra, o se va a ejecutar mientras sea diferente de Enter, ¿no? Es decir, el proceso va a finalizar cuando yo presione la tecla Enter y luego se cierran, en este caso, el flujo T para entrada de datos. Tengo que, cuando termino el proceso, cerrar el flujo de datos. Y luego tengo el método escribir, o definido en esta clase, en esta aplicación, el método escribir. ¿Qué es lo que hace este método? Pues, utilizo el objeto P de pantalla para imprimir datos en este flujo de salida, presento un mensaje que dice el texto ingresado es, y concateno, obviamente, con el valor que lo había antes ingresado desde el teclado. Y finalmente cierro el flujo de datos. Entonces, este es un pequeño ejemplo de lo que serían los flujos de datos. Y, como les digo, utilizando lo que comúnmente se hace, ¿no? Uso de teclado y el uso de pantalla como flujos de entrada y salida de datos respectivamente. Bueno, este es otro, otra aplicación en la cual quiero puntualizar los objetos o la clase File, ¿no? La clase File igualmente pertenece al paquete Java, java.io. Es muy importante el uso de los objetos de la clase File, puesto que los objetos de esta clase igualmente tienen o disponen de métodos para yo manipular la información de un fichero en el sistema operativo. Del fichero en sí que lo estoy trabajando. Miren que se crea el objeto File de un, ya sea de un directorio o de un archivo. En este caso estoy creando el objeto File de un directorio específico. Tiene, por ejemplo, este objeto F, repito, de la clase File, tiene un método, por ejemplo, para preguntar o para indicar si la información cargada en este objeto es un archivo, es un directorio, pues presenta un true o un false. IsFile me va a devolver true si es que la información es un archivo. En el caso de IsDirectory, que ustedes ven ahí, me va a devolver igualmente true. Si fuera un directorio, en este caso, en este ejemplo particular, pues ahí me va a devolver verdadero, por lo que yo estoy accediendo es al directorio Papers de esa ruta que ustedes están viendo. Pues a continuación yo puedo obtener el nombre del archivo en este caso, perdón, del directorio en este caso. Si fuera un archivo, pues el nombre, el path en el cual está. Luego hay algunas otras operaciones que las he puesto ahí. Si es que el recurso existe y si es que es un archivo, pues me va a presentar información si es que es posible leerlo, si es que es posible escribir cuál es el tamaño de ese archivo. Toda la información relacionada. Luego en el caso de que el recurso sea un directorio, pues lo que estoy haciendo en la siguiente estructura, en este if de aquí, recorriendo todos los archivos de ese directorio. Pues me presento un mensaje que dice el directorio existe y tengo un for para recorrerlos. Miren que el método, el objeto f, tiene un método list en el cual se listan todos los archivos que pertenecen a ese directorio. Lo que estoy aquí haciendo es presentando el nombre de cada uno de esos archivos. Pues para revisar qué métodos tiene este archivo o cualquier otro, pues ya les había mencionado en un video anterior que deben ir o pueden ir a visitar o a buscar en la documentación de la API de Java. Ahí está la descripción de todas las clases de un paquete que ustedes quieran, de un paquete específico que ustedes quieran revisarlo. ¿Qué métodos, qué atributos, qué constructores, qué tipo de excepciones genera esos métodos? Aquí en este caso, pues estoy utilizando una mínima cantidad de métodos disponibles en los objetos de la clase File. Y repito, este es muy importante el uso de estos objetos, puesto que me van a permitir manipular de mejor manera la información de un archivo. Bien, gracias por su atención.